hola que tal de nuevo amigos de Andresys soy francisco ruiz una vez más y en esta ocasión les quiero presentar un vídeo de esta sensacional aplicación que se llama msq rd que como veis sirve para crear divertidas máscaras bueno más que máscaras vídeo máscaras de todos los estilos y como podéis ver la verdad te da un resultado espantoso así que ya sabes si te quieres reír un montón no te pierdas el vídeo que a continuación te paso a dejar así que sin más dilación dentro vídeo como habéis visto en el vídeo que con el que hemos encabezado este post ya estáis seguramente al tanto de que estamos hablando de la aplicación que podemos descargar de manera totalmente gratuita para android msq rd una aplicación que ha triunfado en ios o sea en el sistema operativo del iphone y el ipad y que bien ahora llega pisando fuerte al sistema operativo android y la verdad que es una aplicación la más de interesante es la aplicación que como os digo nos va a servir para crear divertidas máscaras y como podéis ver aquí en el peso total de la aplicación tampoco es una aplicación que pese de manera excesiva tan sólo pesa 28 megabytes y nos permite todo desde una opción totalmente gratuita y sin trampa ni cartón ni compras integradas y nada pues lo dicho crear divertidos vídeo efectos vídeo máscaras con las que vamos a poder guardarla directamente en la memoria interna o externa de nuestro terminal android o mandarla vía nuestras redes sociales viene una vez instalada la vamos a abrir y para conseguir esos efectos como podéis ver aquí es tan simple como encajar la cara en el circulito o también tenemos la opción de cambiar a la cámara trasera para que el efecto lo haga otra persona bien si tenéis gafas pues tenéis que voy a intentar que me pille sin que pero aquí estamos como veis ya me acaba de pillar si me pongo las gafas seguramente no se complete la máscara y como veis es tan sencillo como ahora de clicar en el botón record y ya empezaría la grabación es una grabación limitada hasta que termine el círculo y bueno podemos probar para no movernos mucho porque si no veis que sale la cara probar de hacer tonterías y ver qué tal queda nuestro vídeo siempre en un plano fijo sin movernos porque si no como veis saldrá nuestra cara real vamos a darle a la grabación limitada hasta que termine el círculo y bueno podemos probar para no movernos mucho porque si no veis que sale la cara probar de hacer tonterías y ver qué tal queda nuestro vídeo siempre en un plano fijo sin movernos porque si no como veis saldrá nuestra cara real ahora simplemente clicando en este icono pues lo vamos a compartir con cualquier red social vía skype vía whatsapp vía telegram vía twitter vía facebook cualquier aplicación que tengamos vía correo electrónico cualquier aplicación que tengamos guardada o sea instalada en nuestro terminal android o incluso lo podemos guardar en web drive o si tenemos un explorador de archivos como en este caso es fil explorer lo podemos enviar vía lan o la mejor opción de todas que es es guardar en y de esta manera le damos aquí a sólo una vez o siempre como desees aquí vamos a buscar la ruta donde vamos a guardar el vídeo como veis yo lo voy a poner en download y simplemente dándole a seleccionar el vídeo ya se ha copiado a mi memoria interna en la carpeta download como os digo es una aplicación muy buena que lo único que tenéis que hacer es ir probando las distintas máscaras con las que cuenta vamos a hacer alguna prueba más como habéis visto en el vídeo veis que de seguida pilla a la cara ahora me acabo de convertir aquí en la mujer barbuda ahora soy como esta especie de lince o lo que sea aquí representa que soy el robert donnie jr aquí soy un perro aquí me paso y me pongo como un tigre es impresionante la verdad esta aplicación me está gustando muchísimo aunque ya veis que hay caras que no veas que dan bastante miedo veis por aquí que hay más opciones esta del payaso loco que la verdad da mucho miedo a los niños y esta última de la muerte que la verdad es una pasada lo dicho si os ha gustado el vídeo recordad de hacer un buen like para que la comunidad android sis esta mona comunidad siga creciendo día tras día y y y y y y y